muy buenas amigos dragon ball penkaichi 3 es un juego que marcó un antes y un después en los juegos de lucha lanzado en el 2007 y siendo un total éxito entre los fans de la serie y los que no lo son por su jugabilidad y diversión donde podremos jugar y recrear el mundo dragon ball a la perfección tanto en modo historia como en combates individuales con una gran cantidad de personajes seleccionables y un sistema de combo los cuales hacían romper los analógicos en cuanto a personajes ha quedado desactualizado pues el juego ya tiene sus años y quedó desfasado debido a la nueva saga dragon ball super y la nueva cantidad de personajes aparecidos pero los fans llevan años realizando modificaciones del juego original con personajes actualizando de dragon ball e incluso de otros personajes como kratos o incluso spiderman y ahora sin más vamos a quedarnos con la boca abierta con este avance de bandai nanko y ahora sin más Y una pequeña muestra de lo que este juego es capaz de hacer sentir y la expectación que causa. Un saludo amigos.